Bueno, pues nada, aquí se acaba la autovía que nos lleva hasta Toreno. A partir de ahora, Óscar, vamos camino ya de Valdeprao, de esa subida hasta Cerredo. Y nada, vamos ya por el Alto Sil, así que vamos a ello. Vamos a ello, vamos a reivindicar el siguiente tramo que debería ser de la autovía hasta Matarrosa. Bueno, Óscar, pues nada, vamos ya por la famosa carretera de Valdeprao, que bueno, pues siempre hemos dicho que puede ser una zona de servicio para todo el Alto Sil, que además de salida al municipio de Toreno, a Favero, a Páramo, y bueno, pues sobre todo comunicación con la vecina comunidad autónoma de Asturias. Que parece que vivimos también a veces a espaldas de ella, porque hay que preocuparse más desde la administración de sacar este proyecto adelante. Bueno, venimos ahora de hablar con el alcalde de Gaña, y bueno, pues efectivamente existe la implicación, como no puede ser de otra manera, de los ayuntamientos de Páramo y de Palacios, del propio de Gaña, pero nosotros lo que pedimos es un compromiso directo de la Junta de Castilla y León, que lo tenga dentro de sus prioridades, no como una actuación más que puede que quede hasta simbólica, o sea, no necesitamos que aquí ponga toda la carne al asador. Bueno, aquí están haciendo ya labores de desbroce. Aquí los vemos haciendo los labores de desbroces en la parte asturiana, creo que llega hasta aquí, ¿no? Hasta aquí de Asturias. A partir de aquí ya vemos... Sí, por lo menos por darle, mira, todas las ramas, todo lo que han cortado, por lo menos por darle mucha más seguridad a esta conexión que sigue siendo y estando utilizada. La carretera está bastante, bastante, bastante abandonada. Bastante abandonada. Ya no solo el desbroce sin el firme. Sin el firme, y sigo diciendo en hincapié, hago hincapié en lo mismo, que es prioritario. No es prioritario porque es una carretera que, aunque diga la gente o muchas administraciones o quien lo tenga que decir, que no es transitable, mucha gente es transitable, porque a todos cuentan que es la conexión que tenemos entre los municipios de Páramo y Asturias, Cerredo. Lo que nosotros queremos destacar es que tiene que ser una prioridad para la administración autonómica. Es decir, sabemos que es una carretera privada de una explotación minera que ya no existe. Sabemos que tiene que haber un trámite administrativo, desde carreteras, desde hacienda, patrimonio, desafección, lo que sea necesario. Pero lo que tiene que ser es prioritario. O sea, no puede ser la última de las actuaciones de la Junta de Castilla y León, que seguro que tiene muchas otras. Pero en este caso es que estamos hablando de la supervivencia de la cuenca de Toreno, de la cuenca del Alto Sil, de la cuenca de Favero y de la supervivencia de toda la parte asturiana suroccidental. Suroccidental, exactamente. Tú como concejal de Toreno, en el equipo de gobierno, yo creo que tenéis la aspiración de la mejora de la carretera y continuar la autovía. Yo creo que debería ser una actuación prioritaria, no prioritarísima, al respecto, tanto la autovía, yo creo que hasta Páramo, todos estos municipios Toreno debería ser continuar la autovía hacia Páramo. Es prioritario tanto ese servicio como este que tenemos, que estamos reivindicando en este momento. Hasta aquí solo sube esta carretera. Lo has visto tú, Iván, que hasta estos pueblos de aquí solo podemos acceder. Sí, la única... El único acceso es esto. Bueno, a ver si hace una actuación, que puede que para este verano o este otoño la hagan, pero a ver si hace una actuación en el tramo berciano, porque aquí la vegetación necesita hacerse esta actuación. Incluso aunque sea una carretera privada, igual debería mirarse el tema de pintar al menos los márgenes laterales y el eje central, vamos, aunque sea así para dar cierta seguridad. Igual que estás haciendo tú con el tema de turismo en Toreno, es prioritario, ¿no?, sacar... Estamos haciendo una llamada, ¿no?, de alguna manera al turismo y luego no puede haber esta... Esa parte de eso que ahora todo el mundo se nos está llenando la boca con el tema del turismo y lo que no entendemos es cómo no podemos hacer una actuación conforme debido en infraestructuras como son estas, porque desde aquí podemos subir a Valdeprao. Es el único acceso que haya subido a Valdeprao. Podemos subir al Miro, tenemos el Mirador del Oso, tenemos cien mil cosas que... El único acceso es esta carretera y la estamos obviando totalmente. Por eso necesitamos una actuación rápida y, encima, generosa y bien. Está claro, y vuelvo a reiterar que, encima, es que en Asturias están permanentemente hablando, permanentemente hablando de la salida de todo el suroccidente asturiano hacia el Bierzo, con la mejora del Rañadoiro, con la Autovía de la Espina, con que esa infraestructura autonómica necesita una continuidad, pero en la otra autonomía, una continuidad de la Junta de Castilla y León.